Nosotros nunca bajamos los brazos, a pesar de que íbamos dos veces abajo en el marcador, nosotros siempre tratamos de estar bien parados, aplicamos mucho lo que nos pidió el profe. La verdad también contamos con mucha suerte, eso para nosotros fue importante, pero te digo, ya aquí la idea es pensar en lo que podemos hacer ahora. Nosotros íbamos convencidos de nuestro trabajo, la verdad desde el principio aquí, desde la pretemporada, desde que estaba Hernán, nosotros sabíamos que nos estábamos jugando, íbamos a estar en cuartos de final, en los ocho, entonces creo que también incluyó eso, o sea, todo el mundo creyó en Junior, nosotros estábamos tranquilos en lo que teníamos que hacer, igual creo que estamos trabajando con mucha humildad, la humildad aquí que nosotros tenemos trabajando callados, nos tiene aquí donde estamos hoy, igual hay que seguir trabajando así, esperar, como te digo, pasar esta llave, estamos con mucha ilusión y se puede, se puede porque aquí hay un grupo muy importante, un grupo de seres humanos buenos, estamos muy unidos, entonces creo que podemos hacer historia. Ojalá, podemos sacar una ventaja amplia, la idea es ganar, o 1-0 también es importante, es importante ir con ventaja, igual creo que nosotros por fuera también nos ha ido muy bien, igual siento que estamos mano a mano, igual Millonaria tiene un buen equipo, un buen equipo, buenos jugadores que hay que referenciar bien, pero la idea de nosotros es que venimos en crecimiento, venimos con una motivación muy alta y eso genera mucha confianza en nosotros. Sí, claro, venimos en Mosquera, son jugadores que hay que tener mucho cuidado, precaución, hay que referenciarlos bien, igual también nosotros tenemos jugadores que hay que ponerle cuidado a ellos, igual estamos en nuestra casa en busca de una ventaja que puede ser muy importante para nosotros. Esperemos ver qué pasa con esta serie, la verdad venimos trabajando tranquilamente, obviamente con esa ilusión, con esa ilusión de llegar al título, se puede, están las ganas, está el trabajo, entonces creo que vamos a encaminar eso en busca de nuestro objetivo. Sí, claro, igual eso lo habíamos practicado tres días antes del partido, la verdad contamos con mucha suerte, eso es una lotería y hoy estamos aquí, la verdad sí, sería mentiroso si no te digo que hay un poco de ansiedad, porque lo sentimos con la ganas de hacer todo bien, ¿cierto?, de estar en esta situación porque la verdad es muy bueno vivir lo que estamos viviendo, entonces sí se siente como ese poquito de nervio, de hacer las cosas bien, de buscar y llegar al título porque obviamente aquí ya todos estamos pensando en buscar, en buscar quedarnos con el campeonato. No, para nosotros fue muy importante el trabajo, el trabajo desde el principio aquí, para nosotros hay que resaltarlo desde que estaba el profe Hernán, nunca bajamos los brazos, la verdad, para nadie fue un secreto que siempre jugamos también con presión hasta la última fecha de estos contra todos, por momentos nos llegó a complicar, ¿cierto?, pero como te digo, nunca bajamos los brazos, el trabajo siempre estuvo y la fe que tuvimos para sacar esto adelante fue muy importante. ¿Qué se siente jugar sin esa presión de ese descenso? Por primera vez ante Juno, ¿veron sin esa necesidad de salvarse, ni esperar resultados de otros? ¿veron sin esas cargas? La verdad, uno se siente muy tranquilo, recuerdo las palabras del profe Darío antes de salir a la cancha, fue muy bueno, muchachos, aquí ya ganamos todo, la idea es salir a divertirse, entonces creo que eso fue muy importante, y se siente uno tranquilo, la verdad, estamos sueltos y mira, uno busca siempre dar lo mejor. No, con Bejarano ya nos conocemos hace un par de años atrás, estuvimos compañeros en Medellín, sabemos las condiciones de él, cuando cobro el penalti nos sentimos más vivos, ¿cierto?, yo le dije, la verdad, tú eres el mejor, ahí tenemos la oportunidad, estamos en tus manos, así que dale papá, eso fue lo único que le dije, y como te digo, todo eso, los penaltis de una lotería, que cualquiera la puede llevar, y contamos con suerte que Bejarano nos ayuda mucho ahí.